Hola, bienvenidos al Arco de la Abundancia. Hoy vamos a recitar el Salmo 23, Jehová es mi Pastor. Jehová es mi Pastor, nada me faltará, en lugares delicados, pastos me harán descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Señor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a amar alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. ¡Gracias!